Ya, ya chicos, entonces continuamos, retomamos, retomamos lo que estábamos viendo. Vamos entonces a la parte práctica, ya, para ver lo que es las teorías después sobre el origen de la vida. Esto no lo podía dejar pasar de alguna forma porque es importante que nosotros conozcamos todo respecto a la genética, ¿sí? Por eso lo estamos realizando. A ver, yo voy a mencionar lo siguiente acá. Vamos a poner José presenta daltonismo, ¿ya? José tiene daltonismo. Y por acá su esposa Patty, ¿ya? Patty es sana de daltonismo, pero es portadora, ¿sí? Es sana portadora. Y con eso me piden cuál será la probabilidad, cuál será la probabilidad de tener una hija, una hija, en este caso, daltonica. Ya, chicos, ese es el problema. José tiene daltonismo, Patty, su pareja es sana, pero es portadora del daltonismo, y me piden cuál es la probabilidad de que tenga este matrimonio una hija daltonica. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, colocamos el genotipo de José y de Patty. José va a presentar este genotipo. Así sería. Patty sería con este genotipo. Portadora. Ahora, y si quiero saber las probabilidades, entonces tendría que yo realizar un cuadro. Ahí está. Y con eso separo los alelos de José. Acá estarían los alelos de José. Separo los alelos de Patty. Ya está. Hemos separado los alelos de Patty y de José. Y a continuación, tendríamos que cruzar, ¿verdad? Combinar. Acá, ¿qué obtenemos? Obtenemos una hija sana portadora. Acá, ¿qué obtenemos? Un hijo varón sano. Acá. Una hija, en este caso, daltonica. Y el último, un hijo daltonico. Entonces, ese es el posible resultado del matrimonio entre José y Patty. O sea, ellos podrían tener hijas sanas portadoras, hijos completamente sanos, hijas daltonicas e hijos daltonicos. Eso es lo que podrían obtener como resultado del matrimonio, ¿no? Los descendientes. Pero acá nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que el matrimonio tenga hija? ¿Cuál es la probabilidad de que el matrimonio tenga hija daltonica? Y chicos, para que tenga la hija daltonica, solamente nos concentramos en las hijas. Entonces, nos concentramos solamente en las hijas. Acá está. O sea, profe, si me dicen, ¿cuál es la probabilidad de tener hija daltonica? Todo mi 100% serían hijas. Y de mi 100% que solamente son las hijas, ¿cuál sería, en este caso, la probabilidad de tener daltonicas? 50%. Sí, yo sé que algunos habrán dicho, profe, ¿no podría ser 25%? No, porque el 25% sería de todos los hijos. ¿Me dejo entender? Y acá te están diciendo solamente las hijas. El total están las hijas. Entonces, por eso, de este 100%, de este 100%, el 50% salen portadoras y el otro 50% salen daltonicas. Acá tenemos portadoras y tenemos también daltonicas. Ya está. Eso es. Un medio. Claro, sería un medio, ¿no? Lógicamente. Solo para las hijas. Exacto. Un medio sería, ¿no? Porque de todas las mujeres o las hijas, el 50% sale daltónica y el 50% sale sana. Cuando me piden la probabilidad de tener daltonismo, entonces sería 50%. Así se resuelve el problema, muchachos. ¿Está claro? Nada más. Ahora, en el caso de hemofilia, vamos a decir a él, en un matrimonio, en un matrimonio, chicos, él es sano de hemofilia. ¿Ya? En un matrimonio, él es sano de hemofilia, no presenta hemofilia. Es sano de hemofilia. Y ella, ella es portadora de la hemofilia. Es sana, pero portadora de la hemofilia. ¿Ya? En un matrimonio, él es sano de hemofilia y ella es sana, pero portadora de la hemofilia. Con estos datos me dicen ¿cuál será la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de tener hijos varones hemofílicos? A ver, ojo, a él no tiene hemofilia, o sea, el papá no tiene hemofilia y la mamá tampoco, pero es portadora. ¿Cuál será la probabilidad de que tengan hijos varones hemofílicos? O sea, ¿cuál será, chicos, la probabilidad de que este matrimonio tenga hijos varones hemofílicos? A ver, a ver, ¿cuánto sale? ¿Lo han hecho por ahí? ¿Lo han hecho? 50% A ver, veamos, veamos, él, él, muchachos, él, ¿qué cosa vendría ese? Él es sano de hemofilia. Si él es sano de hemofilia, entonces, él tendría que ser de esta manera, así, ¿cierto? Ahora, ella es sana portadora, entonces, ella tendría que ser de esta manera, chicos, así es, ella sería de esta forma, ¿no? y claro, si hacemos el cruzamiento de los alelos, porque este es el matrimonio, entonces, tendríamos que separar los alelos del papá, ahí está, separamos los alelos del padre, y también separamos los alelos, en este caso, de la madre, ahí está, mira, y a continuación, cruzamos, el primero, ¿qué sale? Sale dominante, el primero sale dominante, ¿cierto? ¿Cómo sale el segundo? El segundo, en este caso, sale acá, un varón completamente sano, en mi cigote, ¿cómo sale el tercero? Una niña sana portadora, ¿y cómo sale el cuarto? Un varón hemofílico, entonces, nuevamente, me dice, ¿cuál es la probabilidad de tener hijos varones? Varones solamente son ellos, y de los varones, los hemofílicos estarían acá, 50% será hemofílico. Muy bien, chicos, esa sería la respuesta frente a lo que encontramos ellos. ¿Alguna consulta sobre esa parte? ¿Todo bien, todo bien sobre esa parte, chicos? ¿Todo bien? Ya, bueno, con lo de moscas sería igual, vamos a hacer ahora sí teorías sobre el origen de la vida, ¿sí? Es similar, ya te diste cuenta, lo has hecho bien, a los chicos que han participado, excelente, los que han participado, muchachos, entonces, vamos a revisar, ya vamos a revisar justamente lo que corresponde, ¿no? Las teorías sobre el origen de la vida, ya vamos a ver entonces cuáles son las teorías que van a explicar sobre el origen de la vida, acá ponemos, mire, esto se conoce como las teorías las teorías sobre el origen de la vida, de todas las especies chicos, de todas las especies los únicos que pueden cuestionarse sobre de dónde surge la vida o tener una crisis existencial de dónde vengo, para qué estoy acá, a dónde voy, cómo me veo de acá unos cinco años, entonces, el único que puede hacer eso es la especie humana, sí o no, entonces, en algún momento, el hombre empezó a cuestionarse sobre el origen de la vida, de la vida, claro, y usamos a dos corrientes filosóficas que ustedes seguramente lo han visto, ¿cuáles son esas dos corrientes filosóficas? Las dos corrientes filosóficas son el materialismo y el idealismo, el materialismo dice que la materia ha ido evolucionando y producto de la evolución que se formó un ser vivo, sí o no, en cambio, el idealismo plantea que no fue la materia primero, fue la idea, ¿no? Y en este caso, Dios fue el que dio origen al ser vivo. Ahí está, ¿no? Entonces, esta postura está apoyándose justamente en lo que es la ciencia y esta otra postura es la que se apoya en la religión. Entonces, cada uno de nosotros puede tomar la postura que elija en base a su reflexión, en base a sus conocimientos, en base a su familia, ¿no? Que ha sido inculcada principalmente por ahí. Entonces, vamos a plantear las teorías sobre el origen de la vida, que nos pueden evaluar como ha venido en examen de admisión. la primera teoría, la primera teoría, jovencitos, es conocido como la generación espontánea. Sí, la teoría de la generación espontánea, conocida también con el nombre de aviogénesis. a la teoría de la generación espontánea, también se le conoce como aviogénesis. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿qué es la biogénesis? La biogénesis es la teoría que plantea que la vida surge de la materia inerta. Así es. Entonces, de alguna forma, en este caso, por acá me dicen, profe, pero ambas se pueden unir, que Dios haya creado la vida y que ésta evolucionó en el tiempo. Ya, eso es como tratar de hacer que el agua sea disuelto por el aceite. Ya, esto de aquí está bien separado. Sí, el hecho de que tú me digas eso es que estás parado acá al medio. O sea, que quieres aceptar los dos. Ajá, o sea, en pocas palabras, no sabes cuál es y, ¿no? Y, obviamente, tomas a los dos, ¿sí? Pero la ciencia no acepta otra cosa. La religión tampoco. Sí, son como el agua y el aceite. Claro, entonces, ¿quién fue el autor de la generación espontánea? El autor de la generación espontánea, chicos, ha sido Aristóteles. Así es, Aristóteles y todos los de su escuela aristotélica. ¿Qué planteó Aristóteles? Bueno, él planteó lo siguiente, ¿no? Cuando se le preguntó a Aristóteles ¿de dónde surge la vida? ¿Cuál fue su postulado para, para, en este caso, Aristóteles? Él sostiene que la vida surge de la materia inerte. La vida surge de la materia inerte. Más, más, más lo que él llamó la fuerza vital. la fuerza que está en el aire y que le da vida a lo que no tiene. Sí, la suma de la materia inerte a la fuerza vital, Aristóteles decía que eso origina al ser vivo. ¿Qué te parece? La entelequia, muy bien, correcto, ¿no? La entelequia es la fuerza vital. Esto es la entelequia, la entelequia es la fuerza que está en el aire, el alma. Y es por eso que Aristóteles hablaba justamente de que hay una fuerza que entra a la materia inerte, a la materia putrefacta. Muchos personajes dieron a conocer el caso de la carne. Claro, dejaban un trozo de carne, sí, dejaban un trozo de carne y en este trozo de carne que había. Ah, en este trozo de carne hay materia inerte y si lo dejaban expuesto, ¿qué cosas iban a surgir? Ah, ¿qué cosas iban a surgir de la carne muerta, de la carne en estado de descomposición? Aristóteles dijo que de ahí es donde nace la vida, de ahí, de la materia inerte y esto era corroborado por la aparición de qué? Gusanos. Así es, chicos, la aparición de gusanos corroboraba lo que Aristóteles había planteado, aparición de gusanos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? es lo que él sostiene, que la vida surge a partir de la materia inerte y que esto es porque en el aire hay una fuerza vital, soplo de vida. Así es, él habló así bastante. Me parece incorrecto, bueno, eso fue lo que planteó Aristóteles, muchacho. Así es, entonces vino opositores, los opositores de la generación espontánea, ¿quiénes serían acá un primero opositor al planteamiento aristotélico? Bueno, los opositores de la generación espontánea, muchachos, el primero fue un médico italiano, sí, médico italiano, el médico italiano se conoce como Francesco Rere, Francesco Rere, ¿y qué sostiene Rere, jóvenes? ¿Qué cosa era Rere en vida? Ah, Francesco Rere era un médico, era un médico italiano, y él no estaba de acuerdo con que la vida surja de la materia inerte, la materia putrefacta, ¿y qué plantea entonces? Bueno, a él le dicen el padre de la elmintología, ¿por qué le dicen el padre de la elmintología? Porque él desarrolla el origen de los gusanos en la carne, explica de dónde salen esos gusanos que están en la carne, para eso realiza un experimento, ¿y cuál fue el experimento que realiza Rere y muchachos? ¿Cómo Rere demostró que la carne no podría formar a los gusanitos? Bueno, en este caso usó frascos, dos frascos de la misma calidad y colocó carne en el mismo, en la misma cantidad en los frascos, o sea, colocó carne, acá también colocó carne, carne en ambos, y si ha colocado carne en ambos, chicos, si ha colocado carne en ambos, ¿qué podríamos decir si ha colocado carne en ambos casos? ¿Qué cosa es lo que nosotros podríamos en este caso notar? Bueno, lo siguiente, y acá uno lo tapó y al otro lo dejó abierto, si, ese es un experimento, es una comparación, y en el frasco que estaba abierto, si se formaban los gusanitos, ahí está, si se formaban, en el que estaba cerrado, no se formaban los gusanos, entonces, ¿qué dijo Rey? Acá está la explicación, dijo, mire, no hay gusanos aquí, por lo tanto, no existe tal fuerza vital que le da vida a lo que no tiene, no hay tal entelequia, pero lógicamente, los de la generación espontánea, ¿qué decían? Que si él tapaba el frasco, no podía entrar la fuerza vital, o sea, ellos decían que si tapaba el frasco, no entraba la fuerza vital, ¿no es cierto? Ábrelo, decían, entonces, Reddy, para dejar entrar su supuesta fuerza vital, entonces, coloca en otro frasco del mismo material, coloca una malla, una malla, chicos, una mallita, y Reddy dijo, esta malla tiene huecos, agujeros, por ahí puede entrar tu fuerza vital, no creo que sea tan grande tu fuerza vital para que no entre, decía, o sea, él decía que por acá puede entrar la fuerza vital, por los huequitos, ¿no? Entonces, de alguna forma, ¿qué pasó en este tercer frasco que colocó una malla? Los gusanos se formaron encima de la malla, ahí está, ¿no? Y con eso, Reddy pasó a explicar, ¿qué dijo Reddy? No es que la carne cobre vida por la fuerza del soplo divino, ¿no? ¿cierto? No, sino que cuando dejamos carne expuesta al ambiente, estos olores que emanan de la descomposición de la carne son captados por las moscas y las moscas que vienen a hacer sobre la carne vienen a depositar sus huevos y cuando esos huevos se eclosionan entonces esos huevos se transforman en la larva que es el gusano ¿qué? ¿estás diciendo Reddy que estás diciendo tú médico que la mosca tiene un hijo que es un gusano así lo cuestionaron como crees Reddy estás mal si la mosca tuviera una cría porque él no tiene patas no tiene ojos no tiene alas entonces si él tuviera su cría no podría ser un gusano tendría que ser una mosquita más chiquita nada más ellos alucían a que si su cría si la mosca tenía una cría tendría como un gusano uno era profe que no sabían que existe la metamorfosis no sabían no sabían ah o sea por eso entonces que hizo Reddy para demostrar que esos gusanos se transformaban en moscas los mantuvo en cautiverio dándole alimento para que hagan su metamorfosis y la gente vea cómo se transforman ellos en moscas y con eso Reddy desbarató el planteamiento de que los gusanos en la carne provengan de la fuerza vital no no existe tal fuerza vital esto proviene de moscas ya entonces vamos a poner acá su aporte cuál fue su aporte de Francesco Reddy demostrar de acá ponemos aporte su aporte chicos fue demostró 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 que los gusanos en la carne provienen de huevos depositados por las moscas demostró que los gusanos demostró que los gusanos de la carne provenían proveen provienen de huevos depositados por moscas provienen de huevos depositados por moscas huevos depositados por moscas eso sería entonces lo que encontramos nosotros como parte de lo que hablamos Francesco Rey así es así que ese es el aporte pero no pasó mucho tiempo no pasó mucho tiempo y vino un defensor de la generación espontánea quien fue el defensor de la generación espontánea quien dijo un ratito un ratito Reddy tienes razón es cierto que no se puede formar gusanos de la carne está muy bien lo has demostrado pero yo te voy a demostrar que si se puede formar seres vivos de la materia inerte y quien fue este personaje defensor de la generación espontánea John Nitka y que hizo Nitka puso en un matraz un caldo a hervir un caldito si puso a hervir un caldo nutritivo ya puso a hervir un caldo nutritivo y cuando hierve este caldo nutritivo cuando hierve este caldo nutritivo que pasó muchachos lo que sucedió fue lo siguiente él cuando hierve este caldo lo deja enfriar y él dijo que este caldo nutritivo después de hervirlo cómo estaba ese caldo a ver cómo estaba ese caldo después de hervirlo ese caldito estaba estéril libre de microorganismos así es él habló que después de hervir había un caldo que se ha obtenido que es estéril que no tenía microbios sacaban un poquito de este caldo una muestra lo llevaban al microscopio y no no se no se este no tenía microbios no tenía microbios y de alguna forma este que hizo que hizo en este caso chicos de alguna forma lo dejó enfriar y qué pasó cuando lo dejó enfriar el caldo empezaba a ponerse turbio y cuando el caldo se ponía turbio entonces demostró que acá hay presencia de microbios ah profe entonces este caldo turbio se contaminaba caldo con microbios dice que la fuerza vital entró y le dio vida al caldo qué te parece muchacho le crees o no le crees qué dices un ratito que te no 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 ¿Qué te parece? Ese fue quien refuta el planteamiento de Nitja un italiano pero que era sacerdote ¿Quién fue el sacerdote italiano que refuta el planteamiento de Nitja? Fue Lázaro Lázaro Spalanzani sacerdote italiano que tiene la capacidad muchachos Lázaro Spalanzani él fue en vida un sacerdote italiano ¿Y qué se sabe de Lázaro Spalanzani muchachos? ¿Qué se conoce acerca de Lázaro Spalanzani? Que él también ¿No? Sacerdote italiano repitió el experimento que hizo Nitja Sí lo repitió muchachos ¿Y qué hizo? Lázaro Spalanzani después de repetir el experimento él planteó lo siguiente dijo vamos a poner acá su postulado ¿Cuál fue el postulado de Spalanzani? Repetir lo que él había hecho A ver tú dices que de un caldo salen microbios allá entonces vamos a repetir tu experimento ponemos un caldito a hervir ahí está van a colocar un caldito y lo van a hervir y cuando ponen este caldito a hervir entonces ¿qué están obteniendo? un caldo estéril ¿Sí o no? luego que hierven el caldo este personaje Spalanzani después que hierven el caldo él lo deja enfriar igual que Nitja pero ¿cuál fue la diferencia con el anterior? es que él lo tapa ah le pone acá una tapa y lo cubre y él dijo vamos a ver si ahora se forma los microbios ¿y qué crees que pasó muchacho? ¿qué crees que sucedió? el caldo permanecía estéril sin ningún tipo de microbios ¿qué profe? ¿no se formaba microbio? no no había nada mire limpio transparente cuando el caldo permanecía transparente entonces eso demostraba que no había presencia de microbios pero ya saben lo que le dijeron los de la generación espontánea ¿no? ya saben lo que le dijo Nitjan a Spalanzani ¿sí o no? ¿qué le dijo? lo mismo que le dijeron a Reddy que no está entrando la fuerza vital que tú estás tapando y al tapar no entra la fuerza vital eso es lo que le dijeron entonces ¿qué cosa obtuvo Spalanzani? obtuvo caldos estériles en frascos debidamente sellados obtuvo caldos estériles en frascos sellados obtuvo caldos estériles en frascos en frascos debidamente sellados ya está pero ¿se podrá tener un caldo estéril chicos ¿se podrá obtener un caldo estéril estando abierto? ¿qué dices a ver? porque él no podía obtener un caldo estéril abierto él lo tenía pero cerrado y muchas personas en esa época decían no hay alguien que pueda demostrar que se puede tener un caldo estéril con el frasco abierto claro muchos decían no imposible hasta que vino alguien que lo logró muchacho San Marcos lo preguntó en su examen de admisión ¿quién fue este personaje profesor que desbarató la generación espontánea? sí fue Luis Luis Pasteur Luis Pasteur ¿qué hizo Pasteur muchachos? él no era sacerdote ni médico ¿qué fue Pasteur? fue microbiólogo el padre de la microbiología él es microbiólogo francés ¿y qué cosa por qué se hizo famoso Pasteur? Pasteur se hace famoso porque él diseña un matraz especial y eso San Marcos lo preguntó en un examen anterior ¿cuál fue el gran aporte de Luis Pasteur en la explicación para refutar la generación espontánea? fue pregunta de examen y claro muy bien muy bien ahí Stephanie creo ¿no? ya a ver ¿cuál fue? esto fue el matraz con el cuello de cisne este matraz especial que construyó Pasteur calentando el cuello del matraz era lo que iba a funcionar para demostrar que no hay generación espontánea ni siquiera para microbios ni siquiera para microbios jóvenes entonces Pasteur diseña este matraz conocido como el matraz cuello de cisne y ¿qué cosa coloca acá? caldo otra vez un caldito y ¿qué procede a hacer con el caldo? hervirlo y después de hervirlo ¿qué hace? enfriar y le preguntaron Pasteur ¿vas a cerrar el frasco? no lo voy a dejar con el pico abierto para que entre la supuesta fuerza vital claro porque ustedes dicen que tengo que dejar entrar a la fuerza vital para que le dé vida al caldo y se formen microbios así es entonces el cuello del matraz en el pico estaba abierto ¿pero qué sucedió? no se formaron ningún tipo de microbio nada algunos decían deben pasar horas pasaban las horas seguía transparente deben pasar meses pasaban los meses nada años se murieron todos y el matraz seguía estéril en el museo de Francia hay aún los matraces que construyó en esa época y estos matraces que construyó en esa época han quedado justamente como muestra de que sí se puede conseguir caldos estériles estando abierto así es entonces ¿qué es lo que pasó? ahí está un matraz de las épocas de Pasteur muy bien Carlos entonces muy pequeño para que entre la fuerza vital no porque el aire sí puede entrar por huequitos muy pequeños ¿cuál fue la explicación acá chicos? la explicación fue que Pasteur dijo los microbios no se forman en el caldo los microbios están en el ambiente en ese tiempo no sabían que el ambiente presenta microbios claro en ese tiempo no pensaban que todo este ambiente que estamos rodeados el aire que respiramos está contaminado con miles de bacterias no sabían ¿no? o sea en el espacio que tú estás todo lo que te está rodeando hay miles de bacterias en formas activas e inactivas profe salgo de mi casa corriendo afuera hay más todavía no hay forma de que escapes entonces ¿cómo no me enfermo si estoy constantemente expuesto a bacterias microbios hongos virus porque tu cuerpo tiene barreras saliva tiene moco tiene ácido en el estómago cerumen en el oído y esos esos tipos de barreras impiden que ya dañen tu cuerpo Pasteur se hizo famoso por la construcción del matraz con cuello de cisne y cuál fue la explicación la explicación fue que los microbios ya están ya están en el ambiente pero ellos se van a multiplicar más si encuentran un medio nutritivo y si yo dejo un caldo es obvio que se van a multiplicar en el caldo pero como he construido un caldo en este matraz este matraz retiene los microbios ahí retiene mira y cuando retiene los microbios entonces ya no contamina el caldo el caldo permanece estéril que te parece muchacho el caldo permanece estéril así es entonces así fue como Pasteur demostró que los microbios quedaban retenidos en el cuello del matraz algunos no le creían y decían a ver Pasteur demuéstranos que ahí están los microbios , Pasteur rompió el cuello del matraz lo examinó al microscopio y ahí estaban los microbios era un filtro ese cuello para evitar que los microbios entren estos microbios estaban retenidos en el cuello del matraz a partir de ello quedó desbaratado la idea de que existe tal fuerza vital y Pasteur quedó reconocido como el personaje que demostró la existencia de microbios en el ambiente y por eso le dicen el padre de la microbiología y no solamente ese o no solamente eso sino también que el proceso que él realizó era justamente era esterilizar un fluido y por eso en la industria alimentaria cuando se quiere esterilizar un fluido ¿cómo le llaman al proceso? en honor a Pasteur le llaman pasteurización si cuando ustedes consumen una leche pasteurizada ¿qué cosa es una leche pasteurizada? una leche que ha sido hervida eliminando todo microbio que puede dañar nuestro organismo si eso ha sido así ha sido eso es lo que ha pasado alguna pregunta chicos sobre ello si alguna consulta sobre ello todo bien entonces sobre esta parte todo bien ya entonces me dicen por acá profe mi mamá me dice que si caliento una vez la comida y pasa el tiempo y se enfrió ya no la puedo volver a calentar ¿tiene algo que ver? sí claro cuando tú has calentado la comida obviamente has matado los microbios ¿no? ya pero si la dejas enfriar nuevamente se contamina nuevamente se contamina y las bacterias ya han estado descomponiendo el alimento entonces empieza a descomponerse más rápido las comidas ¿no? entonces ese es el el mecanismo por el cual si calentamos una vez la comida una vez la comida y la volvemos a recalentar entonces hacemos que se vuelvan a contaminar con los microbios claro los microbios obviamente están en el ambiente ¿no? es como por ejemplo la refrigeradora ¿no? una vez me acuerdo que me preguntaron ¿para qué sirve un refrigerador? una pregunta que para muchos será de absurda y bueno lo primero que todos contestan es para que la comida se mantenga ¿no? o sea las personas creen que colocando en el refrigerador su comida no se malogra eso es totalmente falso dentro del refrigerador la comida se está malogrando pero el proceso es más lento claro los microbios están adentro solamente que como están a baja temperatura los microbios están poco a poco multiplicándose en cambio si yo los saco del refrigerador a esa temperatura se multiplican más rápido o sea el refrigerador lo que hace es hacer más lento la descomposición de los alimentos adentro los alimentos se están descomponiendo ¿sí? así es muchachos ¿ya? para eso sirve la refrigeradora para hacer que se haga lento muy bien jóvenes nos queda una horita más ahí vamos a conversar sobre la otra teoría y la evolución ¿ya? muy bien muy bien volvemos entonces volvemos tomen ahí esa captura para que tengan la